Cuando vas a un país nuevo, dentro de las diferencias culturales que hay, que existen, no solo a veces puede ser el idioma, sino también la comida, los sabores cambian, los olores, sino también cambian los gestos, los dichos. ¿Qué dicen los alemanes? ¿Cómo mueven los brazos los alemanes para acá, para allá? Las manos, los dedos, los ojos. Hoy vamos a aprender un poquito más de los gestos alemanes y algunos dichos. Espero que les guste. Y gestos, movimientos que tampoco son tan expresivos como nosotros, pero utilizan también las manos. Por ejemplo, el número uno. Supongamos que alguien se enoja en la calle o tuvieron algún roce. Nosotros, ¿cómo diríamos? ¿Qué te pasa más o menos? ¿Qué harías? ¿Qué así con la mano? Muy parecido al italiano. Así con las dos manos o con una. Supongo que utilizaría las dos o una, no sé, depende de las ganas de putear que tenga o las ganas de discutir que tenga uno. Y los alemanes tienen dos gestos. Uno que me causa gracia porque, ¿qué significaría para vos si uno hace esto? ¿No? Se está echando viento a la frente, a la nariz o a toda la facha, a la cara. Pero en alemán significa, bueno, si estás loco o algo así. Utilizan dos. Una es esta y la otra es así, ¿no? Se pega aquí. Uno de los dichos que a mí me gusta bastante es Significa, tomas primero cerveza y después vino, eso te aconsejo. Y después está la versión contraria que dice Si vas a tomar vino y después cerveza, o sea, al revés, viceversa, no te lo aconsejo. Déjalo, más o menos. Pero es verdad, porque yo lo comprobé varias veces. Obviamente que si te tomas dos cajones de cerveza y tres botellas de vino, seguramente te vas a levantar. Tomes como lo tomes, te vas a levantar al día siguiente con una resaca terrible. Pero es verdad esto, o sea, cuando yo tomo cerveza y después finalizo con vino, está tranqui. Pero si es al revés, siempre me levanté con resaca. Siempre, siempre. ¿Por qué surge esto? No lo sé. Yo solamente estoy hablando del dicho acá. Si no, wikipedienlo y tal vez encuentran las soluciones. Por lo general, si vas a tener un examen o algún amigo va a tener un examen, no sé, tiene que conocer una chica o una chica o un chico, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué harían? Esto, ¿no? Vamos a cruzar los dedos. En alemán se hace esto. Strucke die Daumen. Yo aprieto los dedos, sería. Sería solamente el pulgar, ¿no? Y lo hacen así. ¿Se ve? Voy. Y eso es la forma de desear suerte y también dicen, oh, toi, toi, toi. También es una cosa que se usa para decir, vamos, vamos, vamos. Es así. Las culturas diferentes siempre cambian. Todo, a veces, todo. Chau. Chau. Otro de los gestos alemanes que también me gusta En un principio cuando llegas acá Si no sabes podes entender cualquier cosa Pero por lo general cuando uno le tira onda a alguien Le hace así, ¿no? Bueno, esa es la clásica No es que vas a andar así en la calle tampoco Pero en alemán existe una guiñada de ojo Que es algo así O sea, guiñan los dos ojos a la vez Y te sonreían, así como que está todo bien Por lo general lo usan más, me parece, las mujeres O eso lo noté yo Cuando por ahí me hicieron así esa guiñada de ojo Pero no significa que quieren algo Es como un gesto de, qué sé yo, buena onda Es como una sonrisa más o menos, así Sonreír, algo así, así, pero con los ojos Una de las frases que más me gusta de acá de Alemania Que es muy cortita, simple, pero a mí me encanta En alemán con la mejor pronunciación alemana sería Reisen, reisen bildet Reisen bildet significa viajar, educa Si bien que educa y bastante Porque uno aprende bastante cada vez que uno viaja Conoce, no es lo mismo irte vacaciones Y irte, qué sé yo, no sé, a Mallorca Y salir de fiesta el fin de semana Que viajar un tiempo largo Conocer una cultura diferente Meterte un poco más en la cultura Conocer sus colores, olores Todo ese tipo de cosas La verdad que uno aprende y mucho Y cada vez que tuve la posibilidad de viajar a otro país O a otra ciudad incluso Aprendí bastante No solo de la ciudad Sino de la gente en sí De su cultura De su día a día Y también de cómo piensa Porque la gente piensa en todos lados Diferente El mundo no es como creemos nosotros Todo el mundo tiene una percepción Diferente del mundo Así que por eso digo Rise and build it Viajar, educa y mucho Y para finalizar con este video Vamos a hacer un gesto Que es un poquito más hot Más vulgar un poquito Pero es parte de la sociedad Tal vez es un gesto más que nada Sobre todo usado por los hombres Sobre todo Es un gesto para decir Hacer el amor Popular Lieben mag Como sería en alemán De una forma más sutil En Argentina se hace ¿Qué se hace? En Argentina, en España Creo que es igual Y me parece que en todo Latinoamérica Se hace todo lo que es El habla hispana Se hace este gesto En alemán se hace así En la cantina creo que sería Te tapé la boca me parece ¿No? Si no me equivoco Tenés la razón vos Y le tapás la boca Te haces así Si no me equivoco ¿No? Pero en alemán significa Cojero Pero no solo cambia En Alemania esto Porque el gesto en Italia Para el mismo significado El gesto es este Y los turcos hacen así ¿De dónde? No sé Pero más bruto todavía Más vulgar todavía Pero bueno Estos fueron Algunos de los conocimientos Que tengo Sobre gestos Y dichos Seguro hay más Ahora no me acuerdo de más Por lo menos Le voy dando un adelanto Y van conociendo un poquito más De la cultura popular alemana también Así que nada Espero que les haya gustado mucho Decime Abajo en los comentarios Si alguno de los gestos Que hay en Alemania Son parecidos en tu país O hay alguna coincidencia Con alguno de los gestos O frases Espero que les haya gustado muchísimo No se olviden de seguirme En Instagram Que estoy muy 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 Recontractivo Y también estamos un poquito más En contacto más cercano Espero verlos por ahí Hasta el próximo video Que será La semana que viene Hasta el próximo video Hasta el próximo video ¡Ciao!